Caminando bien, Goy. ¡Gárralo, papi! ¡Tíralo ahí! Pero vamos a ir bajando, pues. Vamos a darle una foto a Julio ahí en el caballo, pues. ¿Qué es? ¿Qué pasa en el caballo? ¡Váyan, váyan, váyan! Yo qué pasa ahí. ¡Váyan, papi! ¡Gay,ay,ay,ay! ¡Páralo, papi! ¡Váyan, papi! por ciento como que no lo que no por ciento por ciento ¡Dale, sigue! Ahí está, dale, dale ¡Adiós! ¡Vamos, corre! ¡Vamos, corre! ¡Vamos, corre! ¡Quieto! ¡Vamos, pa' acá! ¡Vamos, salgando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!